El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo Caro, aseguró que si se quiere alcanzar la paz, no solo se deben alcanzar consensos políticos, sino que todos los actores involucrados en el conflicto armado reconozcan su responsabilidad. Todos los que tuvieron alguna incidencia en el conflicto, no solamente los armados, todos los que por una razón u otra, por convicción o por obligación, se vieron involucrados en el conflicto, tienen la disposición de decir sí, yo reconozco que esto pasó y estoy dispuesto a contribuir, yo creo que ahí marcaremos una diferencia muy grande. Durante la quinta y última versión de Foro Semana, Construyendo Paz en las Regiones, que contó con la participación de los gobernadores del Meta, Nariño, Caquetá y Cauca y más de 300 líderes de diferentes sectores, el alto comisionado para la paz explicó que el proceso está pasando por un momento determinante. Este momento ya es realmente el momento de las decisiones. En los próximos meses yo creo que vamos a saber si vamos a llegar a la paz o no y eso va a depender de tres cosas, de tres temas que están en este momento sobre la mesa. Si logramos con las FARC un acuerdo razonable en materia de justicia, si logramos un acuerdo razonable en materia de armas y seguridad, de un proceso claro y transparente de dejación de armas y si logramos no solamente en la mesa en La Habana, sino entre todos poner en marcha un proceso que lleve a una verdadera implementación de los acuerdos. Jaramillo Caro, quien viajará la próxima semana a La Habana, Cuba, para encabezar un nuevo ciclo de conversaciones, resaltó la importancia de pensar en cuál será el modelo de paz que necesita cada territorio. El gobierno tiene la claridad y tiene la convicción de que la mayor parte de los colombianos apoyan la paz, pero no van a apoyar la paz a costa de la seguridad. La paz tiene que traernos más seguridad, no menos seguridad. Y por eso tenemos que desde ya planear cómo es que vamos a hacer en los territorios para desarrollar un modelo que responda a esa situación de posconflicto.